¿A qué te como a besos? ¿A qué te gustarás? Lo que estamos jugando, sé que te encantará Si se nos da la oportunidad, estarás sola Entre calor, sudor te haré el amor Hasta quedar rendidos, cuerpo, cuerpo, tú y yo Este calor, sudor caer en la mar Hasta quedar rendidos, cuerpo, cuerpo, tú y yo Hasta que salga el sol Dejando que la ropa se caiga, que fluya el sentimiento Como botas de sudor con la espalda Voy a llevar de un rinconcito donde el tiempo no cambia Y que tus ganas sobresalgan Conqueter el amor de una manera suprema Beba, vamos a romper los esquemas Tu cuerpo junto al mío en la camita se prende, se quema Vamos a vivir la novela Si se nos da la oportunidad, estarás sola Entre calor, sudor te haré el amor Hasta quedar rendidos, cuerpo a cuerpo, tú y yo Entre calor, sudor te haré el amor Hasta quedar rendidos, cuerpo, 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 tú y yo Hasta que salga el sol Tu te imagino eso Yo sí sé Que entre tú y yo Las cosas que podíamos hacer Toda la noche hasta el amanecer Loco por tenerte solito en lo oscuro Pa' no soltarte y darte duro Gritándome, pidiéndome que te remate Solo un deseo por no terminar ahí Si tú te atreves a la aventura conmigo y solo nadie más Solo pídemelo usted Y yo haciéndote muchas cositas Dime todo lo que te gusta más poderte envolver Entre calor, sudor te haré el amor Hasta quedar rendidos, cuerpo a cuerpo, tú y yo Entre calor, sudor te haré el amor Hasta quedar rendidos, cuerpo a cuerpo, tú y yo Ya tú sabes Sex, Balenci, Gibran y Malak Mega Sex, tu dulcero favorito Tu dulcero favorito, baby El Comando SLA En el ritmo, enviando Catedral Axel y Pagoda Estos sí te han probado, baby Está muy duro, baby Te broma de son Lo que te gustará Lo que estamos jugando Sé que te encantará Si se nos da La oportunidad De estar a solas Lo que te gustará Lo que te gustó Lo que te gustará ¿Veas爸? Unsol de laю algorithms Gracias por ver el video.